Tienen una característica fundamental para oler. Tienen una división en el olfato que una porción se huele y otra porción se respira. Nosotros, la misma porción que olemos, de aire, la misma columna de aire, es la misma columna que olemos. Eso hace que en realidad no discriminemos con un órgano muy especial, que le voy a decir el nombre raro que tiene. La pituitaria. No, el órgano vómero nasal. ¡Uy, me mató! Vómero nasal. Un órgano de un tal Jacobson, que fue el que se pasó la vida. No, otro Jacobson, el tatarabuelo de Jacobson, era investigador y descubrió este órgano que lo tienen los perros en la parte superior y posterior de la nariz. Imagínense que su perro, el cacho, era medio ñato. No tienen el super olfato que tienen otros perros que tienen, por ejemplo, que tienen el hocico largo. Ámbar, que es la de ahora, la blanquita, que es la golden, es narizuda. Bueno, esa narizuda tienen adentro la superficie olfativa de su propio cuerpo, toda plegada. ¿En serio? Y nosotros tenemos 6 centímetros cuadrados. O sea, nosotros somos unos analfabetos olfativos comparados con el perro. El perro pasa por su casa, usted está haciendo puchero, pasa el perro de la vuelta, pasa un amigo de Cacho que dijo, a ver, ¿qué le pasó a Cacho? Pobre, ya no lo veo hace tiempo, ese tipo de cosas. Y no huele puchero, huele choclo, huele pollo, separado, huele puerro. Si quiere lo junta, lo junta de a dos, de a tres, lo junta todo. Si quiere huele puchero, lo guarda en la memoria y puede hacer lo que nosotros no pudimos hacer hoy. ¿Eso todos los perros? Todos los perros.